Los miembros de la Asociación de Bancos de México, ABM, eligieron a Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, para ser presidente del organismo por los próximos dos años. Niño de Rivera tomará protesta durante la 82 Convención Bancaria que se realizará en Acapulco, Guerrero, el próximo 21 y 22 de marzo, en sustitución de Marcos Martínez Gavica, quien también preside el Consejo de Administración de Santander. En un comunicado, Marcos Martínez Gavica destacó que se trata de la segunda elección de la presidencia de este organismo bancario que se realiza a través del voto directo y secreto, mediante notario público, lo que garantiza equidad y transparencia en el proceso. La elección de Luis Niño de Rivera como presidente de la AB es un acierto, confirma la fortaleza del gobierno interno de la AB y la unidad de sus asociados asegura una representación gremial sólida y con capacidad para responder a los retos que afronta la banca, siempre teniendo como prioridad el desarrollo del país, señaló Martínez Gavica. Luis Niño de Rivera agradeció la confianza de los asociados por elegirlo como presidente, y apuntó que, la ABM se ha destacado por ser un gremio unido y cuya tarea es fundamental para México, y seguiremos comprometidos con el país a través de nuestra labor de financiamiento. Con la solidez que caracteriza a la banca, en semanas posteriores se elegirán a los vicepresidentes, de acuerdo con el calendario que cada grupo ha definido, detalló la Asociación de Bancos de México. En la carrera por el bienio al frente de la organización que aglutina a los 50 bancos que tienen operaciones en este país también participó Enrique Zorrilla, presidente del Consejo de Administración de Scotia Bank. Buenas Relaciones Luis Niño de Rivera tiene una posición de privilegio para representar a los banqueros del país, especialmente frente al gobierno federal. En su recorrido como banquero se convirtió en un cercano de Adalberto Palma, quien preside actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. Adalberto Palma y Niño de Rivera cruzaron caminos en la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, un IFIMEX que fue presidida por Palma hasta el año pasado y que incluye a las instituciones financieras con menor capital como Banco Azteca. El objetivo de este organismo era generar un sector bancario equitativo e incluyente. Antes de asumir en la CNBV, Adalberto Palma era un impulsor de la banca mexicana y crítico de la concentración del Grupo de los 7 G7, es decir, las siete instituciones más grandes del sistema. Desde la Unifimex, Palma promovió una regulación más flexible para los pequeños bancos nacionales. El argumento principal es que para los organismos más pequeños es difícil competir con la regulación aplicada a los grandes bancos. Esta premisa dio origen a la Unifimex en 2008, una iniciativa apoyada entonces por Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios de los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene mejor percepción, e incluso le aconsejó crear el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. De deportista a banquero mucho antes de que existiera Banco Azteca, Luis Niño de Rivera Layu, apasionado del deporte, usaba otros tipos. De trajes, el de baño y el de luces. Niño de Rivera representó a México en los Juegos Olímpicos de 1964, que se realizaron en Tokio, Japón, y en los de 1968, aunque se retiró de la disciplina en 1971. En junio de 1972, el hoy banquero se presentó por primera vez en la Plaza de Toros México como matador de novillos, cuando enfrentó a Joselito, y aunque su carrera en el ruedo fue corta, apenas hizo 30 corridas, fue reconocido. En 1973 con una invitación a la novillada de triunfadores conocida como estoque de plata.